¿Esperamos a alguien? A nuestros vecinos. ¿A nuestros vecinos? Sí, a nuestros vecinos, te lo dije ayer, ¿no te acuerdas? Parecen simpáticos, ¿no? Son unos pesados. Siempre saludan. Yo, cada vez que les oigo gemir cuando están haciendo el amor, cada vez que ella chilla como una gata cuando está a punto de correrse, yo que es eso lo que siento, ¿sabes? Envidia. Por eso no les quiero decir nada. Oye, que disfruten, que me alegro que todavía haya gente que se lo pasa bien. Pasad, pasad. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola. Nosotros lo que hacemos es intercambio de parejas. ¿Intercambio? Sí, otras veces también más tipo trío. De tres. O si no, ya más tipo orgía. Ah, ya para variar, todos juntos. Un surtido variado ahí, ¿no? Sí, pero nunca somos más de ocho. A mí me encanta que me mire las tetas. ¿Y cómo es que cuando te metes en el lavabo estás pensando en las tetas de Laura y no en las mías? Pues porque las suyas me gustan más y pensé que era mejor no decírtelo. ¿Que tú ves a mi mujer en pelotas por dónde? Por la ventana del patio. El sexo no está en el cuerpo. ¿Y dónde está? El sexo está aquí. ¿Qué vale, 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 vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!